Hola que tal de nuevo amigos de Andresis Bienvenidos a un nuevo video Como veis aquí tengo mi Android En el que he añadido Unos simpáticos GIFs Que no son mas que imágenes en movimiento Que como veis aquí Quedan muy chulos En mi terminal Android Son unos widgets Que podemos Manipular en tamaño Y que la verdad quedan muy bien Si quieres saber Como conseguir esto en tu terminal Android Te aconsejo que no te pierdas detalle De este video Pues bien Para conseguir poner imágenes GIFs O sea que son imágenes en movimiento Como widgets De nuestro terminal Android Simplemente nos vamos a ir al Play Store de Google Y vamos a bajar la aplicación GIF Widget Como veis Yo tengo instalada La GIF Widget Pro Ya que es una aplicación Que por apenas 1,20€ Nos permite Incluir todas las imágenes Que queramos Mientras que Los que no queráis pagar Vale 1,20€ Yo creo que es un precio razonable Los que no queráis pagar Tenéis la opción La versión Lite Que nos permite Un par de widgets En movimiento Uno de los que nos ofrece La aplicación Y en plan De los que descarguemos Nosotros de internet O sea Los GIFs Que tengamos Descargados En nuestro terminal Android Vamos a poder Incluir más de uno Ya os digo Que yo os recomiendo La aplicación Pro Por su tremenda Funcionalidad Y bueno Una vez descargada Simplemente La vamos a abrir Y nos indica El proceso A seguir Para conseguir esto La aplicación ya está instalada Pero desde ella Desde la propia interfaz No vamos a poder hacer nada Para poder colocar Estos simpáticos widgets Que son GIFs en movimiento Como veis Aquí tengo el de Bob Esponja Aquí el del Bar Simpson Y aquí el de Come Cocos Simplemente Vamos a tener que clicar En la pantalla de nuestro Android Ir a la opción widgets Y seleccionar El widget De GIF Vale GIF Widget Pro Clicamos Nos vamos a donde queramos Poner el citado widget Por ejemplo Voy a hacer una pantalla nueva Y ahora nos sale esta interfaz Donde nos da la primera opción Para escanear En el dispositivo Y encontrar Las imágenes GIF Que tengamos En el dispositivo La 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 opción De buscar Un GIF Que sería De los que Nos incluye La aplicación Que la verdad Están muy chulos De aquí he sacado Yo el de Bob Esponja He sacado el de Bar Simpson Y como veis Tenemos muchos Disponibles Para todos los gustos Por ejemplo Vamos a ver Si encuentro alguno chulo Voy a Coger Y voy a meter A ver si veo Por aquí Alguno que me haga gracia Veis que tenemos Muchos disponibles Voy a coger este Del Sonic Simplemente Clico en el Me lo está descargado Y ahora tenemos que Seleccionar Entre la opción Low Medium High Yo siempre Yo siempre Dijo High Y como veis Aquí tengo el widget Que en principio Sale así pequeñito Pero simplemente Manteniendo pulsada En la pantalla Lo vamos a poder Agrandar Lógicamente Con Trimal lo agrandamos Son imágenes pequeñitas Pues se nos van a ver Los bits O sea Los píxeles Y como veis Ahora está muy de moda Las imágenes A 8 bits En la que se ven Mucho los píxeles Y bueno Esta quedaría Bastante chula En esta medida Más o menos Ya la podríamos Dejar aquí O incluso La podemos hacer Pequeñita Que es como mejor queda Es como mejor definida Esta la imagen A ver si la hago bien Es como mejor definida Esta la imagen Cuando la hacemos así Pequeñita Y ahora esta la podría coger Y arrastrar A otra pantalla Si me deja aquí Un momento Que coja bien El widget Ahora la cogemos Y la arrastramos A la pantalla Que nos interese Como veis Se ha hecho A la medida Del hueco que tengo Y bueno Es una manera Muy chula De personalizar Nuestro terminal Android Con imágenes en movimiento Como veis Esta la podemos hacer así Ocuparía toda la pantalla Y bueno Tenemos las imágenes propias Disponibles En la propia aplicación Clicando Widgets Vamos a la G Buscamos el widget De GIF Widgets Pro Clicamos sobre él Vamos a un sitio Donde lo queramos poner Dejamos el widget ahí Y si ahora le damos A la opción Buscar en el dispositivo Tengo alguna imagen Que otra Como estas tres Que me he descargado Yo desde internet Y por ejemplo Si quisiera utilizar Esta de aquí Simplemente le clico Le clico la calidad Le doy a crear Y ya la tengo aquí Aquí tengo el Android Que si lo hacemos más grande Vamos a dar así Pues la verdad Queda muy chulo Como veis Una manera diferente De personalizar nuestro Android A mi me gustan Estas así pequeñitas Que las puedes poner En cualquier lugar Y la verdad Quedan muy chulas Lo dicho Lo podemos manipular En medidas Tenemos muchos widgets Incluidos en la aplicación Y que quedan Muy muy guapos Para darle Un toque Diferente A nuestro Android Recorda que tenemos La aplicación GIF Widget De manera gratuita Y tenemos La aplicación Pro Que es la que yo tengo Que vale 1,20 euros Que nos permite crear Tantos widgets Como queramos Simultáneos Y sobre todo Lo que más es importante Si queremos crear Imágenes de estas Que hemos descargado Por internet Vamos a poder hacerlo Con la aplicación normal Pero si queremos Estos widgets tan chulos Y tener más de uno En la pantalla Necesitamos la aplicación Pro De la aplicación gratuita Solo vamos a poder Tener uno de estos En la pantalla principal No vamos a poder Tener más de uno Así que Si buscáis una buena aplicación Para tener widgets Como fondos de pantalla Simplemente tenéis que iros A Play Store de Google Y buscar la aplicación GIF Widget